seguimos desde siloé cali colombia con los ejercicios acostumbrados hoy viernes 5 de agosto de 22 pedaleando por la vida perdiendo por la salud ahora vamos en reversa hacia atrás está estática no necesitas tener estas máquinas en tu casa si no las tienes puedes ir a cualquier parque de cualquier punto del mundo y acompañarnos a hacer ejercicios diarios desde siloé para todo el mundo más duro comentemos como la cabeza